Ante la buena respuesta de la ciudadanía que ha acudido a los módulos de vacunación para que a sus mascotas se les sea colocada la vacuna antirrábica, la Secretaría de Salud ha tenido que regresar a algunos puntos de la ciudad para que se les aplique a quienes no alcanzaron en una primera visita. El titular de la Secretaría, Alfonso Cobos Toledo, señaló que con esta respuesta es muy probable que la meta de 162.000 dosis sea superada, argumentando que el resto del año las vacunas de este tipo son colocadas en el área de vectores, donde anteriormente se encontraba el hospital Álvaro Vidal Vera. En otro orden de ideas, Cobos Toledo dijo que la Secretaría de Salud, a través de la COPRISCAN, se encuentra lista para el periodo vacacional que se avecina, supervisando las playas para que éstas estén en condiciones de recibir a los bañistas. Entre las recomendaciones para estas fechas, Cobos Toledo significó la importancia de no exponerse por periodos largos al sol, sobre todo entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, y mantener hidratados a los niños principalmente. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.